Hola amigos, bienvenidos. En abril del año 2021, al ingresar a este establecimiento público y ver las diversas necesidades que existían, como maestro y miembro del COCODE surge el sueño de una nueva aula para nuestros niños debido a las malas condiciones de infraestructura en la cual los niños recibían sus clases. Y como maestro 011 y miembro activo del COCODE 2022, surge la idea de gestionar ante entidades amigas como lo son ustedes. ¿Y por qué no hacerlo si de niño estudié seis años en esta escuela, en el cual forjaron el sueño de ser profesional y servirle a mi comunidad? Y es así como se inicia el proceso de gestión y búsqueda de recursos a entidades para el logro de lo que hoy somos partícipes. Gracias a Dios y a ustedes como administradores para dar parte de sus ganancias en bien de nuestros niños y niñas de esta comunidad. Durante el proceso del proyecto encontramos varios obstáculos como lo fue la sobrevaloración de productos por parte de proveedores, cambio de albañil debido al aumento de precio, dedicar más tiempo personal y enfoque al proyecto, el cambio climático, entre otros, pero lo cual no impidió seguir adelante con el proyecto. El tiempo pasaba y el sueño cada vez se veía más real. Ya finalizaba la pared, el entechado, ya era poco lo que faltaba, pero el recurso económico se había agotado. Ya aún faltaba el pago de mano de obra de puerta, pago de entechado, marco de ventanas, vidrios, piso de la aula, la pintura, iluminación, pero gracias a Dios se logró. Como gestor del proyecto estoy muy agradecido con las empresas Ecosaba, Bihiking Tours, Sea Travelers, Azoaba Tours y amigos y compañeros del COCODE. Gracias a Ecosaba a través de la licenciada Victoria Martín por la donación de 10 mil quetzales, gracias por esa gestión, gracias a la Madre Naturaleza y dejarnos este bendito volcán, como le es el volcán Acatenango y Fuego, y a las tour operadoras que prestan el servicio para dicho volcán, siéndose a Travelers, Farah Morán y Pablo, gracias por su aporte de 2 mil quetzales, a Bihiking Tours, Elvin Soy por su aporte y acompañamiento durante todo el proyecto, dando un aporte de 6 mil 300 quetzales, a compañeros miembros del COCODE, gracias por la aprobación de los 3 mil 500 quetzales, y el último empujón para el piso de Azoaba Tours Catalino Soy, dando 1 mil 200 en cemento y mano de obra, en acompañamiento en el último día de la fundición, dando un total de 23 mil quetzales aportado para la escuela primaria de esta comunidad, la cual nosotros, como personas, no se la podemos pagar, pero sí les deseamos bendiciones para sus empresas, y que sigan adelante y prestando el servicio a cada persona. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, como gestor del proyecto estoy muy agradecido con ustedes, y que sea de beneficio para las generaciones presentes, y las generaciones futuras que harán uso de esta nueva aula. Pues ahí vemos ya ahora, que está casi ya finalizado, entonces agradecimiento a las empresas que han apoyado a este proyecto, y pues ya esperamos casi finalizarlo. Hoy 11 de octubre, aquí dejando huella en la historia de Calderas. Gracias al apoyo de las empresas que nos han apoyado, aquí vemos a los chicos del equipo de B-Hiking Tours, trabajando, que nos han acompañado durante todo el proceso, del levantamiento, techado, y en todo el proceso que vamos acá, ahí vemos al equipo trabajando, gracias ahí al equipo de octubre, casi ya finalizando el proyectito, que anteriormente estaba similar como esto, que es otro que también se piensa trabajar en su momento, y trasladarlo pues ya como algo mejor para nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!